Cristiano Ronaldo, arropado por Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro tras ser denunciado por violación. El jugador, que ha sido demandado por violación, ha acudido a un partido de la Juventus en el que no ha podido jugar. Cristiano Ronaldo ha disfrutado del juego de la Juventus de una manera muy distinta, puesto que no ha podido ser uno de los futbolistas, y por eso se ha tenido que conformar con verlo desde la grada. En este partido de su equipo, el portugués ha estado acompañado por Georgina Rodríguez, así como por su hijo mayor Cristiano Ronaldo Jr. y su madre, Dolores Aveiro, quien ha viajado hasta Italia para visitar a su familia. Todos han vivido juntos una jornada de Champions League muy emocionante, y es que el equipo italiano ha ganado de manera sencilla al equipo suizo Young Boys. La modelo española ha acompañado a su chico y ha estado comentando con él las jugadas oportunas. Por su parte, Dolores Aveiro compartió minutos antes del encuentro una imagen en la que aparecía con su hijo Cristiano Ronaldo y uno de sus nietos, con quienes fue al partido, y escribía, viendo el juego muy bien acompañada, con mis hombres. La feliz abuela está disfrutando de una estancia muy agradable en Turín, descubriendo el país, el nuevo hogar donde vive la familia y cómo se encuentran sus nietos en este nuevo lugar en el que han acabado por los compromisos profesionales de su hijo. Esta es la primera vez que Dolores Aveiro se deja ver por el país italiano desde que su hijo y toda su familia se mudaron allí para comenzar una nueva etapa. Ahora están más lejos que antes, decisión que, al parecer, en un primer momento no habría apoyado porque el contacto no iba a ser el mismo que el que habían tenido en España. Aveiro vive en Portugal pero antes pasaba largas temporadas en España, donde también tenía una casa. En las duras y en las maduras. De momento esta visita se produce justo cuando su hijo ha sido denunciado por una supuesta violación que tuvo lugar en 2009 en Las Vegas. La madre del futbolista, igual que su novia. Han demostrado que ellas están tanto en las buenas como en las malas. Hace poco Georgina Rodríguez dedicaba un mensaje al luso, en el que decía, siempre transformas los obstáculos que te ponen en el camino en impulso y fuerza para crecerte y demostrar lo grande que eres. Gracias por hacernos disfrutar en cada partido. Siempre más y mejor. Te amo cristiano, por lo que es más que evidente que siempre estará a su lado cuando más lo necesite, como es el caso. Gracias por ver el video.